La Ruta de Reykjavik Pues empezamos la ruta por Reykjavik en la calle Laugavegur, o algo así. Os lo dejo escrito porque no sé exactamente si se pronuncia así. Y es una de las arterias principales de Reykjavik. Es una calle muy larga que tiene aproximadamente unos 2 kilómetros de distancia y es donde se encuentran todos los comercios, restaurantes... Es una de las zonas donde hay más turistas y también más gente local donde parar, podéis comer... Lo único que hoy, al ser domingo, lo encontramos todo cerrado. Bueno, no todo está cerrado. Por ejemplo, ahí estamos viendo algunas librerías, algunas cosas que están abiertas. ¿Y qué significa su nombre? Laugavegur, como os decía, significa camino del agua. Y es que, antiguamente, por aquí pasaban todas las mujeres que iban a lavar sus ropas a un lugar donde había unas aguas termales. Sabéis que, bueno, Islandia está toda cubierta de este tipo de aguas termales. Así que este era el camino por donde iban a lavar toda su ropa o lo que necesitaban. Y de ahí viene su nombre de camino del agua. A partir de 1930, el camino evolucionó al mismo tiempo que lo hacía la capital de Islandia. Y lo hizo para convertirse en la calle más bonita de Reykjavik, gracias a sus pintorescos y llamativos edificios de estilo islandés. Estamos ahora subiendo por la calle perpendicular que nos lleva hasta la iglesia que, sin ser la catedral, es una iglesia luterana, pero le quita a la catedral la importancia y es que es la que destaca más. Esta iglesia de nombre impronunciable se ha convertido en el símbolo de Reykjavik. Fue diseñada por Samuelson, quien se inspiró en las columnas de basalto tan abundantes en el país y que iremos viendo durante los próximos días de ruta. Lamentablemente, su arquitecto no pudo ver la acabada porque no se terminó de construir hasta 36 años después de su muerte, en 1986. Pues ahí la tenemos y tengo que confesaros que me ha impactado bastante. Había visto fotos y pensaba que era una iglesia así diferente y tal, pero realmente impacta porque es bastante grande. Y realmente esa forma que tiene, pues sí que sorprende, me ha sorprendido positivamente. Es muy chula por fuera y esa forma y esa arquitectura tan especial que tiene, pues lo que quiso su arquitecto es imitar a la cascada de Svartifoss en Skaftafell. La entrada es gratuita, pero sí se puede subir hasta arriba y para subir arriba sí que hay que pagar. Mide 74 metros de altura y, bueno, pues como os digo, impacta bastante. Luego, otra cosa bonita que hay por aquí en esta plaza también es ese restaurante de ahí detrás que tiene en su tejado como una especie de césped y es que eso es muy típico aquí en Islandia y lo vamos a ver en las casas típicas luego cuando estemos de ruta los próximos días. El interior mucho más austero no destaca más que por su enorme órgano de más de 5.000 tubos. Desde lo alto de la iglesia se puede ver tanto en la iglesia como en la iglesia. Tanto el centro como el puerto. Además, destaca la cúpula del Museo Perlán que visitaremos más tarde. A pesar de ser una capital europea, Reykjavik no es una ciudad muy grande y su paisaje urbano a base de pequeñas casas de colores le dan un aire de pueblo muy encantador. Por su cercanía al aeropuerto internacional y a la zona del Círculo Dorado se ha convertido en el punto de partida de todos los turistas que visitan el país. Uno o dos días son suficientes para ver lo más importante de la ciudad. Conclusión súper recomendable la visita a la iglesia y sobre todo la subida a la torre porque las vistas son espectaculares y realmente te das cuenta de cómo es Reykjavik y te haces un poco la idea de cómo es la ciudad. Además, me ha gustado mucho porque desde arriba se puede ver cómo es que es un pueblecito, no parece una capital de un país sino que es más como un pueblo con casitas pequeñas así que súper recomendable. Bueno, pues estamos ya frente al Viajero del Sol que es esta escultura que veis aquí detrás que es el símbolo o el icono de la ciudad de Reykjavik. Y es el lugar donde vienen todos los turistas a hacerse la foto típica de aquí de la ciudad. Representa una barca vikinga y lo que recuerda o conmemora pues es a los primeros vikingos que llegaron a la isla y conquistaron y fundaron pues la ciudad de Reykjavik. Y lo que se pretende es que todos los viajeros que vengan aquí y se suban a esta barca pues se imaginen cuál será el siguiente lugar al cual van a visitar. Nosotros no sabemos cuál será el siguiente porque de momento nos queda mucho trabajo que hacer aquí y acabamos de llegar así que tenemos nueve días por delante para descubrir este fantástico país. Pues muy cerca del Viajero del Sol se encuentra este edificio que veis aquí detrás de mí que se llama El Arpa. Y es uno de los edificios más modernos de aquí en Reykjavik. Se inauguró en el año 2011. Es un edificio muy curioso y lo que es este edificio en realidad es un auditorio, un centro de conciertos. Pero igualmente pues se puede entrar. La entrada es gratuita y desde arriba pues también dicen que también se pueden ver vistas de todo el puerto y tal. Así que ahora vamos a entrar a verlo por dentro. ¡Gracias! 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 Pues está súper chulo el sitio este. Además, aunque sea un domingo como hoy, está cerrado o no hacen ningún concierto, no hacen ningún evento, pero el edificio en sí está abierto para que podáis entrar a verlo. Y además se pueden obtener unas muy buenas vistas del puerto. Las cuatro fachadas son de cristal, así que se puede tener vistas de todo. Mira por arriba también, techo, paredes, todo de cristal. Y está inspirado este edificio en la naturaleza islandesa, en este caso en la parte del hielo, digamos, de los icebergs y los glaciares. Pues bueno, todo este hielo que abunda tanto en Islandia, pues en eso se inspiró su arquitecto y su creador. Y al salir del Arpa, pues ya te encuentras con el puerto. Está cerrado porque ya es zona portuaria, pero bueno, pues aquí tenéis unas vistas también magníficas del puerto. Estamos teniendo un día muy chulo hoy, un día de sol, no hace prácticamente frío. Teniendo en cuenta que estamos a 16 de agosto, pues no está nada mal la temperatura. Algunos creen que el primer poblador de Islandia pudo ser un personaje griego llamado Piteas, quien en torno al año 330 a.C. habló en sus crónicas sobre una isla que se hallaba seis días al norte de Gran Bretaña a la que llamó Thule. Casi un milenio después, un grupo de monjes irlandeses que huía de los vikingos asentados en Gran Bretaña hablaban de una isla en la que no había luz durante el invierno y en la que el sol no se ponía durante el verano. Sin embargo, no permanecieron en Islandia mucho tiempo, ya que en el siglo IX d.C. llegaron a la costa de Islandia aquellos de quienes habían huido, los vikingos, que fueron quienes le dieron a Islandia su nombre actual que significa Tierra de Hielo. Tierra de Hielo Bueno, pues ya está, ya hemos comido y hemos comido en un sitio que se llama Salca Valca. Y la verdad es que ha estado bastante bien, para los precios que hay aquí en Reykjaví, que la verdad es bastante caro en cuanto a restaurantes y tal, y la comida pues resulta cara. Hemos comido bastante bien, un pescadito y un plato vegano, ha estado bien. Ah, y por cierto, un tip en cuanto a los precios aquí y es que nos resulta un poco difícil hacer la conversión. Siempre los primeros días que llegas a un país donde la moneda cambia, pues a veces te lias un poco con la conversión y no sabes muy bien los precios. Así que eso, exclusivamente para los de España. Y es que el sistema de conversión es muy parecido a las antiguas pesetas nuestras, así que 161 coronas son un euro, así que para tener una idea, pues si pensamos un poco, si nos acordamos un poco de las pesetas, pues nos va a ser bastante fácil de hacer la conversión. Pues estamos ahora paseando por el lago Hordning o algo así, no sé exactamente si lo pronuncio bien, seguramente no, pero bueno, así es como se escribe. Y bueno, pues este es uno de los lugares favoritos por los islandeses también, para relajarse, para descansar. Y bueno, una zona verde preciosa, con un lago muy bonito, donde dice que hay más de 40 especies de aves, aunque la mayoría de las que estamos viendo, pues son patos, cisnes y bueno, las más comunes. Pero se ve que hay muchísimas más. Cuando es verano, en el buen tiempo, pues aprovechan los días de sol, o de no tanto frío como hoy, para relajarse aquí, dar un paseo en bicicleta incluso, o andar un rato. Pero, que sepáis que también lo aprovechan muchísimo en invierno, y es que con las bajas temperaturas del invierno, pues el lago se congela completamente, y entonces lo utilizan como una pista de patinaje. Y bueno, pues así le sacan partido durante todo el año. Y si os estáis preguntando qué hacen los pobres patos en invierno, cuando el lago se congela, pues que sepáis que hay una zona que el ayuntamiento se encarga de descongelar. Entonces, bueno, pues hay un sistema para que una zona pequeñita del lago quede para los animales durante el invierno también. En la orilla del lago destaca la fachada verde y blanca de la Iglesia Libre de Reykjavik. Y la parte suroeste del estanque cuenta con un tranquilo parque plagado de esculturas creadas por escultoras islandesas. Además, a tan solo unos pocos metros de aquí se encuentra el Museo Nacional de Islandia, una visita completamente imprescindible en Reykjavik. Estamos visitando el Museo Nacional, que es el museo al cual tenéis que venir si queréis conocer la historia de este país de Islandia, desde sus inicios, en el siglo IX, cuando lo colonizaron los vikingos, hasta las épocas más recientes. Y la entrada es de 2.000 coronas por persona. Desde cuernos vikingos hasta máscaras rituales, pasando por hermosas vidrieras medievales o fotografías que muestran la evolución del país durante el siglo XX, el Museo Nacional de Islandia es la mejor forma de acercarse a la cultura islandesa y una de las visitas imprescindibles en vuestra estancia en Reykjavik. El Museo Nacional de Islandia como veis, que es el ayuntamiento de la ciudad de Reykjavik. Y el segundo, justo al otro lado de la calle, es el Parlamento, que es ese edificio que veis ahí detrás, de color gris, pues eso es el Parlamento. Y como curiosidad, aunque ahora actualmente el Parlamento está aquí en Reykjavik, no siempre estuvo ahí. De hecho, aquí en Islandia está el Parlamento más antiguo de todo el mundo, que lo vamos a ver mañana y que está en el Parque Natural de Zingbelir, que actualmente no se puede ver nada más que una bandera, pero bueno, fue el primer Parlamento de todo el mundo. Sin embargo, luego, al cabo de unos años, lo trasladaron aquí y actualmente, pues bueno, ahí está el edificio. Pues tengo que deciros que me está encantando Reykjavik, que es una ciudad que la verdad no me esperaba mucho de ella y me está sorprendiendo muy positivamente. Es súper tranquila, es muy fácil y muy agradable de visitar porque es un paseo y todas las atracciones más turísticas o los puntos más importantes de la ciudad, todo lo que es el centro, pues es relativamente súper pequeñito y en un paseo lo ves y me llevo un muy buen sabor de boca de esta ciudad. Vamos ahora a acabar de pasar la tarde aquí en el lago con este atardecer tan bonito y bueno, todavía nos quedan unas cuantas horas de luz y eso es lo bueno, es que encima visitar Islandia en verano, pues bueno, lo que tiene es que hay tantísimas horas de luz que te da el día y te punde muchísimo y bueno, pues es una gozada, la verdad. Muy buenos días viajeros, pues vamos a visitar hoy el Museo Perlán y es que era la visita cultural que nos quedaba aquí en Reykjavik así que aprovechamos hoy para verlo, estamos aquí esperando para la entrada, abren a las 10 y cierran a las 6 de la tarde, así que vamos a entrar. El Perlán abrió sus puertas en el verano de 1991 y destaca por su enorme cúpula de cristal y su sistema de calefacción de origen geotermal. Desde entonces se ha convertido en uno de los puntos de referencia para todo aquel que quiere comprender el origen y desarrollo de las principales atracciones turísticas naturales de Islandia como por ejemplo el Geysir. La exposición Maravillas de Islandia ayuda a comprender de forma divertida y didáctica el origen y desarrollo de la geografía de Islandia así como sus curiosidades más llamativas. De esta manera, mediante espectaculares vídeos, paneles interactivos e incluso recreaciones a escala de algunos parajes islandeses es posible aprender por qué Islandia es un país con una actividad volcánica tan grande como se forman las termas de lugares como la Laguna Azul o cómo viven los frailecillos en los acantilados. Uno de los puntos fuertes del museo es la visita a la Cueva de Hielo y es que han recreado a la perfección la forma, sonidos e incluso la temperatura de estas grutas heladas alcanzando los 15 grados bajo cero. Pues estamos ahora mismo dentro de la recreación de la Cueva de Hielo la temperatura aquí dentro es de unos menos 15 grados y realmente, pues bueno, se puede apreciar, parece real totalmente espero que no nos dejen aquí encerrados, ¿eh? porque estamos solos, estamos solos aquí dentro pero como se olviden de nosotros nos podemos morir congelados aquí Pues como vais a poder ir comprobando en los siguientes vídeos Islandia es un destino totalmente natural donde lo que se visita mayoritariamente son cosas naturales los glaciares, los volcanes... En este museo se explica muy bien todo el tema geotérmico de este país que luego vais a poder ver pues en los geysers en todas las piscinas termales que hay os explican muy bien todo el tema de los glaciares la desgracia del cambio climático cómo está afectando y cómo os va a afectar en los próximos años cómo muchos glaciares de aquí están sufriendo ya ese deshielo y bueno, pues me parece una visita que puede estar bastante bien en vuestro viaje o en vuestra ruta por Reykjavik para comprender lo que vais a ver en los días siguientes Pues en la zona de arriba del museo está esta cúpula donde el interior es un bar, cafetería, restaurante hay un poco de todo y se tienen unas vistas preciosas 360 grados de la ciudad ahora estamos en la terraza y como veis también está todo marcado hay estos paneles informativos con la vista que estás viendo y la verdad es que está muy bien esta vista dicen que es el otro lugar que compite en cuanto a vistas de la ciudad con la iglesia a la que subimos ayer y realmente pues sí, las vistas son muy bonitas porque además desde aquí pues sí se ve la iglesia que está ahí al fondo se puede ver también desde aquí el aeropuerto el interno, no el internacional el internacional está a unos 40 o 45 kilómetros más o menos desde aquí pero hay un pequeño aeropuerto justo aquí en la ciudad yo creo que hay bastante gente o bastantes vuelos privados que vuelan a este aeropuerto bueno vamos a dejar aquí también nuestra huella nuestro paso por este museo me ha parecido súper interesante y es una buena opción de visita en vuestro primer día en Reykjavik para entender lo que vais a ver en los días posteriores también lamentablemente todo el tema del cambio climático se puede ver en este museo como está afectando como los últimos años están retrocediendo algunos glaciares aquí y bueno pues vamos a dejar aquí también nuestra huella de Barcelona tú aquí se queda estamos en ruta es donde se fundó el primer parlamento del mundo allá más o menos por el año 930 aquí se rodó parte de la cuarta temporada de la serie el básico lo que hay que hacer sí o sí que es el círculo de oro hizo un concierto Björk la cantante islandesa más famosa del mundo no sé cuántos grados está pero bastante seguro impresionante yo creo que no puede tardar mucho ya en cuanto veáis lo que estoy viendo yo ahora mismo ¡Gracias!